Vamos allá con una partidilla rápida a Happy Wars Nos pedimos nuestro guerrero Chica guerrero Y vamos a ver si podemos decir algo antes de empezar A ver si me da tiempo Soy la chica que debéis seguir Es que es la caña A por ellos, a acabar con ellos Ay no, él lanza la piedra en vez de decir acabar con ellos Aprovecho para saludar a los sus Gracias por estar ahí, como siempre digo Por ver los vídeos y comentarlos Y nada, que sois bienvenidos aquí Que a mí me hacéis compañía en esto de jugar Que me gusta Y nada, vamos a ello Vamos a ver si llegamos a la torre a construir algo No, ya están los compis ahí He sacado el martillo pero demasiado tarde Pues a matar kekos Hay que llegar al castillo rapidillo Vamos a ver si lo conseguimos Hostia, soy la leche Ya estamos, soy la leche Ya me he cargado a uno A ver, este, uy, este está haciendo el truco Voy a por él y un nivel más Bien, un nivel más Sí Venga, vamos allá Ya vamos a ir piedras Ah, cinco puntejos De experiencia, venga, vale Ay, que se cargan a la leche Voy con mi otra compañera Ven aquí, cartón de leche Otros cinco puntitos Bueno, vamos bien, vamos bien Bueno, el puente es peligroso Casi mejor, prefiero matar por aquí Ahí, zasca, zasca Uy, no sé qué decía el compi A ver Está esto, esto está Esto está petado Hay que esperar a ver Para pasar por el puente No vaya a ser que me caiga Que me tiren Voy con precaución Huyo de los rayos Y aquí a darle Tasca Venga, que somos dos contra uno Bien Me van dando cinco Pero bueno Ay, truco El truco Ay Era el de Ah, no Iba a decir La bendición no Es el escudo Hay otro truco Ay Ahora me quedo yo Haciendo el truco Joder No ha habido coordinación Ah, no me han dejado hacerlo Joder Ya me voy a fastidiar Zasca, zasca Un nivel más Bien Sigo con mi leche Dando leches Ay, madre Que me meto en el bulto Que llegamos al castillo Es que esto está Lo podemos conseguir Hacerlo rápido Una bendición Venga, vale Aplaudimos Ya estamos aquí Pues a abrir la puerta voy Si no me dan los de las flechas Esta vez no tienen grabado mi nombre Venga, a darle a la puerta Hay que derribarla Al caballito este Ay, ay, ay Me están dando rayos o algo No, pero tengo toda la vida O sea que no No me están dando Es fuego amigo Venga, vamos Dale caña a la puerta ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién llama? Ay, que la lian Vamos a hacer el truco Venga, otro más Otro más Otro más Nada, doble escudo Ya está la puerta que la vamos a derribar En un pispás Si es que vamos a llegar al castillo En nada Madre mía Si es que solo son los de Los del equipo Que voy con ellos Están todos en la puerta Y los demás Yo no sé Están dentro del castillo No salen A la tunda de flechas Ya es nuestro Mira Si es que Vamos a por ellos Ya no soy la leche Bueno Hace un ratillo Que no soy la leche A ver Va la lista A romper La esta Y me van a dar Yuju Ah, ya decía yo Que no me daban leche Hoy Ay, déjame, déjame Oh no Me he muerto Vale Bueno, pero Hemos durado Bastante Madre mía Vamos a ver Vamos a poner El nivel 3 Ahora he salido En la torre De De Vete a tu A saber dónde Joder Al otro lado He ido Bueno Llegaré Algún día Llegaré Ay, mira Acababa de construir La torre Ya no subo Porque ha bajado Él Venga Vamos Llegaré Llegaré Algún día Llegaré Un saludo Y ahora voy a saludar Ahora atacan El torre Bueno Ya le queda Nada Menos de la mitad Tomado El enemigo Uff Vamos a hacer el truco Ay, no Ay, acabo de llegar Ah Hola Macho trizas Eso de los tornados A ver Joder, otra vez que salgo lejos En vez de salir en la torre de al lado No sé por qué Da algo Le he dado mal O le he dado deprisa O algo Pero todos estos salen como yo Desde aquí En vez de esa torre que está ahí Bueno Ok ¿Qué más da? Truco Toca, truco Y No hemos llegado Yo digo Me meto por la puerta Pero no llego Ay, le queda la torre Ah Ha sido destruida Es partida rapidísima Esta Yo no No entiendo Hay veces que De verdad Bueno, aprovecho Y os digo La de siempre Suscribiros Y like Si os gusta el vídeo Si os gustan los juegos Pues Aquí estamos Para compartirlos Y nada Vamos a tirarles unas piedrecitas Vamos a demostrar alegría Unas piedras a los que están en el palo Jajajaja Y a ver Que nos han dado A ver A ver Hemos conseguido Un objeto Bueno Un palo raro Daño Armas tácticas Nivel 1 Vale Vale Pues con esto Nada Vamos a ver A ver A ver Nivel Nivel 10 Ya Bien Bueno Pues Hasta la próxima Mua